Este trabajo, digamos, está como en el contexto de la tesis de doctorado que estoy intentando terminar. Y bueno, en particular, entre otras cosas, abordo las nociones de validez de diagnóstico y validez conceptual. Entonces, el objetivo de esta charla es responder a una pregunta como doble. Es por qué ni el programa de validez de diagnóstico de Robbins y Guss, que fue diseñado en, bueno, que fue, digamos, escrito en 1970, ni la propuesta de validez conceptual de Wakefield logran sus objetivos. A saber, la validez de diagnóstico, identificar clínicamente los síndromes psiquiátricos y confirmar su etiología orgánica. Y la validez conceptual, confirmarse un síndrome clínico es, en efecto, es un efecto del fallo en uno o más mecanismos mentales evolutivos. Evolutivos, digamos, rápidamente, porque es parte de la presentación. La idea es que la validez de diagnóstico lo que buscaba era como identificar estas entidades nosológicas, ¿no? Desde un punto de vista, primero, estadístico clínico y epidemiológico, y luego confirmar que su existencia ahí, digamos, en el organismo. Vamos a ver cuáles son los fallos de estos, pero la validez conceptual de Wakefield, varios años después, prácticamente, como entre 30 y 40 años después, lo que propone es, no solo necesitamos, o sea, es necesario identificar, digamos, unas entidades de otras, sino, además, confirmar que sean verdaderos trastornos mentales. Digamos que esa va a ser una preocupación importante de Wakefield en su propuesta. Bueno, para empezar con la noción de validez y saber qué es. En la psicología, esta noción de validez está orientada a la evaluación y mejoramiento de pruebas psicológicas y cognitivas, y entre ellas, bueno, se distinguen tres subtipos principales, solo los mencionos de pasada, la validez de contenido, la validez de constructo y la validez de criterio. Básicamente, la metodología utilizada en la validación dentro de la psicología son metodologías estadísticas, de medición de variables observables. Bueno, la validez de constructo, en particular, mide la fuerza de correlación estadística entre los síntomas o signos y otras características asociadas a un síndrome clínico. El objetivo de este tipo de validez es poner a prueba la definición diagnóstica de una categoría propuesta y su delimitación de otros trastornos mentales. Digamos que, sobre todo, particularmente, esta validez de constructo es la que está como presenta o implícita en el programa de validez de diagnóstico de Robbins y Goose. En la psiquiatría, la noción de validez se orientó inicialmente al refinamiento de los diagnósticos, a fin de asegurar un mayor poder predictivo y una mayor utilidad clínica de estos. Con el tiempo, la noción de validez en psiquiatría adquirió un carácter de puente entre este refinamiento de las descripciones clínicas y la elucidación de los procesos siotológicos, con lo cual, el significado del término se orientó más hacia la idea de confirmar la antología de los trastornos psiquiátricos. Digamos que esa fue adquiriendo más ese sentido. Bueno, el esquema de la presentación. Por un lado, bueno, digamos, parte de una postura de un sistema de clasificación, cualquiera, en particular de las enfermedades mentales, digamos, lo que debe hacer es… o bueno, es la idea, digamos, de la que parten estas nociones de validez, lo que debe hacer es clasificar clases naturales, ¿no?, o entidades discretas con una cierta ontología. Bueno, vamos a ver los antecedentes del programa de validez diagnóstico. El programa de validez diagnóstico de Robbins y Goose, particularmente, los presupuestos causales, digamos, que alimentan este programa de validez. Luego, por otro lado, el concepto de enfermedad mental como disfunción que daña y la noción de validez conceptual, que son propios, bueno, que son una propuesta de Jerome Wakefield. Y, bueno, al final, bueno, sobre la objetividad de la noción de función y normalidad biológica. Digamos, los problemas que yo más o menos identifico en el programa de validez diagnóstico es un problema como del modelo de causalidad que están ahí presuponiendo. Y, en relación a la validez conceptual, el problema tiene que ver con la noción de disfunción que está asumiendo Wakefield. Bueno, digamos, bueno, en el contexto clínico, la función de un sistema de clasificación es como dotar de categorías confiables, clínicamente relevantes y útiles. En particular, cuando estoy hablando del sistema de clasificación, me estoy refiriendo al Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales que elaboró la APA, digamos, su primera versión fue en 1952, la Asociación Psiquiátrica Americana. Bueno, el DCM, o sea, el Manual Diagnóstico y Estadístico de las Enfermedades Mentales ha sido útil, digamos, en el contexto de la práctica clínica, permitiendo sistematizar las observaciones en este contexto, aportando un lenguaje común a la disciplina y sirviendo como guía para el diseño de tratamientos terapéuticos, ¿no? Sobre todo, ha sido útil como en la clínica. En la investigación, digamos, se espera que un sistema de clasificación promueva una investigación aceptable que permita estudios cuantificables y bien controlados, y también que promueva una investigación productiva que pueda integrarse con programas más amplios de investigación relativos a la comprensión de la cognición y la conducta humana. Digamos que, a la conclusión a la que se ha llegado en las últimas fechas, es que el Manual Diagnóstico realmente ha servido más, digamos, a la práctica clínica que a la investigación. La investigación ha generado muchísimos problemas por, justamente, digamos, como todo el translape de las categorías psiquiátricas, de los síntomas y la imposibilidad, justamente, de encontrar los correlatos biológicos de manera nítida, como ellos esperaban. Bueno, antecedentes del programa de validez de diagnóstico, ¿no? Los imperativos de un sistema de clasificación científico. La primera edición del DCM se publicó en el 52, en 1952. En principio, con el objetivo de contar con un lenguaje común que permitiera elaborar estadísticas en el campo de la salud mental. Digamos que, entre el DCM1 y el, bueno, hasta el DCM3, las categorías, digamos, sí, las categorías psiquiátricas o los diagnósticos que estaban ahí clasificados, eran un poco la herencia, ¿no?, del siglo anterior, del siglo XIX, que además se habían configurado a partir de diferentes teorías. Entonces, un poco, digamos, el lenguaje en el que estaban descritos estos diferentes diagnósticos, remitía a diferentes conceptos teóricos. Entonces, no era, digamos, no era un sistema de clasificación claro. Además, estas teorías provenían de la psicología. En 1959, concientos como de las carencias del sistema de clasificación, la APA invita a Cargen para aportar algunas directrices sobre la estrategia taxonómica a seguir para clasificar los trastornos mentales y convertir eventualmente este sistema de clasificación en un sistema de clasificación científico. Una limitación que debía considerarse en primera instancia era la carencia de datos sobre las causas biológicas y o psicológicas de la mayor parte de los diagnósticos psiquiátricos postulados. Digamos que esa carencia es como un elemento importante del que hay que considerar. La recomendación de Jempel en su momento fue comenzar por definiciones operacionales con el fin de suplirlas posteriormente por referentes naturales, es decir, por definiciones etiológicas. Según su propia definición, una definición operacional para un término dado se concibe como aquella que proporciona criterios objetivos por medio de los cuales cualquier investigador científico puede decidir para cada caso particular si el término se aplica o no. Entonces, la idea, un poco, en la primera fase como de depuración del sistema de clasificación, era, digamos, establecer una serie de criterios clínicos en términos, digamos, objetivos, ¿no? Dejar un poco todo el lenguaje de sentido común y todos los conceptos que provinieran de otras teorías. Bueno, la idea entonces fue que estas definiciones operacionales servirán como puentes entre los conceptos o categorías psicológicas y su referente biológico en el sistema cerebral. Esto, bueno, más o menos, la invitación de Gempel es en el 60. Digamos que entre eso y el programa de validez de diagnóstico de Robbins y Guss pasan aproximadamente 10 años, ¿no? Y justamente, bueno, ellos hacen esta propuesta de validez de los diagnósticos pensando justamente en ir depurando estas categorías psiquiátricas, ¿no? En un breve artículo titulado Establishment of Diagnostic Validity in Psychiatric Illness, Its Application to Psicofrenia, los autores ponen a prueba la hipótesis de que el diagnóstico unitario de la esquizofrenia en realidad incluía varios diagnósticos. Bueno, un poco el antecedente, digamos, el diagnóstico de la esquizofrenia inicialmente lo propone Krappelin, digamos, que es el, bueno, con el término de demencia precoz y Krappelin distingue, a partir como de cierta metodología que él sigue longitudinal, distingue ciertos, ciertas variantes de la demencia precoz. Posteriormente, Blair retoma esa, digamos, esa descripción, pero bajo una perspectiva distinta hace como una categorización diferente de lo que ya había propuesto Krappelin. Bueno, al final, digamos que en el sistema de clasificación de las enfermedades mentales había la idea de que había diagnósticos de esquizofrenia con buen pronóstico y con mal pronóstico. Entonces, la idea es a partir de estas, del metaanálisis de datos arrojados por una serie de estudios determinar si esos dos, ese diagnóstico con buen pronóstico y con mal pronóstico realmente era un solo diagnóstico o eran dos diagnósticos distintos. Entonces, para ello, Robbins y Goose proponen estos cinco, cinco enfoques o cinco criterios para comenzar a validar los diagnósticos. En primer lugar, la idea era, bueno, la descripción clínica, es decir, la revisión de los síntomas asociados al síndrome y variables como sexo, raza, edad, la aparición de los primeros síntomas, factores detonante, curso, pronóstico, digamos, eso, como dejar clara, ¿no? Digamos, de qué estábamos hablando cuando estábamos hablando de ese síndrome. Estudios de laboratorio que realmente debían incluir análisis químicos, fisiológicos, radiológicos y anatómicos y solo de manera excepcional, exámenes psicológicos que fueran confiables y reproducibles. Especificación de los criterios de exclusión de otros trastornos a fin de evitar en los estudios la inclusión de pacientes con otros trastornos similares, lo cual, bueno, se probó que era prácticamente imposible porque el, digamos, que el grado de comorbilidad entre trastornos tal como están definidos en el sistema de clasificación es altísimo, no es imposible que un paciente solo tenga un trastorno. Estudios de seguimiento para confirmar el diagnóstico inicial a lo largo del tiempo y estudios de familia con el objeto de observar los roles de la herencia, las interacciones familiares, la inteligencia, la educación y los factores sociales en el desarrollo del diagnóstico. Digamos, en estos cinco fases o criterios que vemos, en realidad, para confirmar el, digamos, la etiología o para indagar sobre la etiología, solo están los estudios de laboratorio, ¿no? Que es, que de hecho es como una de las fases que, digamos, tardó en tener, en consolidarse de alguna manera. Bueno, nada más, bueno, la esquizofrenia con buen pronóstico, bueno, en estos casos predominó la presencia de parientes, o sea, en aquellos pacientes con una esquizofrenia con buen pronóstico, predominó la presencia de parientes de primer grado con algún trastorno afectivo, mientras que en la esquizofrenia con mal pronóstico, fueron casos en los que predominó la presencia de parientes de primer grado con un diagnóstico de esquizofrenia. Y en ese sentido es que, claro, lo que vieron es que la esquizofrenia de buen pronóstico en realidad estaba más asociada a trastornos afectivos, mientras que los otros estaban más asociados a trastornos psicóticos. Aunque inicialmente, digo, el programa de validez tuvo un enfoque clínico y epidemiológico, dirigido fundamentalmente a, a lo que les digo, refinar la validez de constructo y identificar clínicamente unos trastornos de otros, eventualmente, bueno, teniendo en consideración las recomendaciones de Jempel de elaborar explicaciones causales sobre las definiciones operacionales, se hizo imperativo integrar sobre los mecanismos biológicos subyacentes. Entonces, de esta manera se fue asentando, digamos, como una doble dimensión del programa de validez de diagnóstico, una dimensión psicométrica y una dimensión neurobiológica que buscaba confirmar la ontología del constructo, postulado a partir del hallazgo de su ontología orgánica. 25 años después, en el 95, Nancy Anderson dice, bueno, han pasado 25 años desde que sale este programa de validez diagnóstico y básicamente, digamos que, digamos que el trabajo se ha llevado a cabo en el ámbito clínico y epidemiológico. Entonces, bueno, es hora como de, de comenzar a identificar los marcadores biológicos que permitan rastrear las enfermedades mentales en los órganos, a fin, justamente, bueno, de alcanzar el objetivo, que era elaborar un sistema de clasificación etiológico y no descriptivo, como el que se tenía, bueno, como el que se tiene incluso hoy en día. Bueno, el supuesto, la propuesta de Anderson es que los mecanismos moleculares y neuronales son el origen de los fenómenos epidemiológicos, así como los fenómenos clínicos son su resultado. Digamos que desde aquí ya se va, digamos, vislumbrando una idea de, como de causalidad, ¿no? Que es lo que causa, que son los mecanismos moleculares y neuronales, digamos, a un nivel biológico básico, lo que causa los síntomas. Bueno, en relación a esta dimensión psicométrica del programa de validez diagnóstico. En un artículo, que ahora mismo se llama Psicometric Perspective on Diagnostic Systems, Bursbund identifica cinco, no, cuatro formas de conceptualizar la relación entre síntomas y trastornos mentales en los sistemas de clasificación. Una perspectiva constructivista, que los trastornos son conjuntos convenientes de síntomas, ¿no? Digamos que los han agrupado ahí los investigadores, por alguna razón, pero no porque haya un correlato biológico. Una perspectiva de diagnóstico, dice, los síntomas miden clases latentes de categorías, es decir, la sistemática manifestación de síntomas que se presentan de manera conjunta y bajo un determinado patrón y curso, es un indicador de una estructura subyacente, el trastorno, al que no se tiene acceso. Y una perspectiva dimensional, que es igual a la anterior, digamos, solo que los puntos donde se cortan unas condiciones y otras son arbitrarios. Pero una vez más, digamos que tanto la perspectiva diagnóstico como la perspectiva dimensional asume que, bueno, en efecto son los síntomas los indicados, los síntomas son los indicadores de algo que está ahí, digamos, que subyace en otro nivel. Y bueno, una manera distinta de conceptualizar la relación entre síntomas y trastornos, que es la que propone Burdum, que bueno, que solo la menciono, no voy a, digamos, vamos a enfocarme en eso ahorita, que es una perspectiva de sistemas causales. Dice, los trastornos son redes causales y síntomas en los que unos síntomas causan a otros. Lo que Burdum está tratando de hacer es evitar cualquier inferencia causal o cualquier inferencia de un nivel, digamos, más básico, ¿no? Que es de donde provienen los síntomas. La intuición que subyace a la perspectiva de diagnóstico es que los síntomas se observan juntos porque miden una estructura causal, una estructura latente común. Esta idea de una estructura latente común es importante. Por otro lado, dentro, digamos, de la dimensión neurobiológica del programa de validez diagnóstico, hay otros supuestos importantes que están jugando un papel, ¿no? Y es que, bueno, el enfoque clínico de clasificación y diagnóstico del que parten Robbins y Guss fue hasta cierto punto innovador dentro de la psiquiatría del siglo XX, pero en realidad data del siglo XVII, momento en el que Sirenham fue capaz de distinguir, a través de observaciones longitudinales detalladas, dos formas distintas de fiebre, una que correspondía a la fiebre escarlata y otra al sarampión. Digamos, a esto se le llama como el método clínico de la enfermedad. Hacia finales del siglo XIX, el mismo Krappelin adopta este modelo después del fracaso del modelo anatomopatológico que él, junto con Grissinger, utiliza para fundar el enfoque organicista de las enfermedades. Digamos que, al fracasar en la tarea de encontrar eso, otra vez, la etología de los trastornos mentales, Krappelin, por su parte, decide seguir un método longitudinal y clínico a fin de poder, eso, identificar unos trastornos de otros. La convicción puesta en el modelo anatomopatológico, parte de los éxitos, bueno, obtenidos, bueno, cabe decir antes que el modelo de Sirenham eventualmente evoluciona hacia un modelo anatomopatológico, bueno, clínico patológico, en realidad. En el que, bueno, una vez que se podía identificar, que se podía identificar el síndrome, era posible entonces identificar la etiología o el fundamento biológico de los… Pero antes que eso, bueno, la convicción en el modelo anatomopatológico, parte de los éxitos obtenidos en el siglo XIX, con el descubrimiento de la bacteria causante de la neurosífilis, los hallazgos en neuroanatomía funcional en las áreas de Broca y Bernic, y más tarde en el siglo XX, con los hallazgos de las causas genéticas de la Corea Huntington, el síndrome de Down y la fenilketonuria. O sea, lo que aquí, digamos, entre los supuestos causales de la psicometría y los supuestos causales del modelo médico de enfermedad que se estaba adoptando, digamos, ya se está constituyendo una idea muy específica de qué es lo que deben encontrarse, o qué tipo de etiología es la que deben hallar. Dice, este modelo de variables latente, trasladado a la noción de validez de diagnóstico y aunado a la influencia del modelo médico de enfermedad, se traduce en una expectativa muy básica que se expresa de manera muy clara en la cita de la agenda de investigación para el DCM-5. Se presume que, como en la medicina en general, el fenómeno de covariancia de síntomas podría explicarse por una etiología común subyacente. Según lo descrito por Robbins y Goose, la validez de estos síndromes desidentificados se podría mejorar de forma gradual a través de la descripción clínica cada vez más precisa, estudios de laboratorio, la debilitación de otros trastornos, los estudios de seguimiento y los estudios de familia. Una vez plenamente validados, estos síndromes formarán la base para la identificación de los grupos estándar etiológicamente homogéneos que respondan a tratamientos específicos de manera uniforme. Eso es lo que se esperaba. Bueno, ¿cuáles son los hallazgos de las investigaciones en vías a la validez neurobiológica de las categorías psiquiátricas? Bueno, por un lado, bajo estos modelos de causalidad, se buscó confirmar la existencia del trastorno en el nivel biológico. Se buscó que las causas de los síndromes son los niveles de organización biológica inferiores, bueno, además, en genes, estructuras cereales, patrones neuronales. Pero sobre todo, se buscaron causas homogéneas y excluyentes para cada síndrome. Ese va a ser como uno de los aspectos más importantes. ¿Cuáles fueron, bueno, los hallazgos, al menos a nivel genético? Fueron factores genéticos que predisponían, pero no eran determinantes. Rasgos genéticos compartidos por familias de trastornos y factores genéticos distintos para un solo tipo de trastornos. Digamos algo así, ¿no? Discrepancias entre el modelo causal y los hallazgos genéticos. Digamos que entre esta combinación de los modelos de variables latentes, el modelo de la estructura causal común y el modelo clínico patológico, lo que se esperaba era una etiología homogénea para que explicara la presencia de un conjunto de síntomas. Y en realidad, lo que se encontró fueron, por ejemplo, rasgos genéticos asociados a diferentes trastornos. Y además, bueno, rasgos genéticos que se combinaban con otros rasgos genéticos y con otras variables de desarrollo y con otras variables de contexto, ¿no? O sea, no solamente un... O trastornos que a su vez tenían la influencia de diferentes rasgos genéticos. Entonces, digamos que esta relación, digamos, como uno a uno entre síndrome y etiología definitivamente no se encontró. Bueno, hasta ahí, digamos, eso es lo que pasa con la validez del diagnóstico. Wayfield, bueno, en 1992-1999, escribe diferentes artículos sobre la definición de enfermedad mental como disfunción que daña. Digamos, asumiendo, bueno, o retomando una noción evolucionista del concepto de disfunción, ¿no? Un rasgo, que es, bueno, que implica que un rasgo, un mecanismo mental evolutivo es un mecanismo que, digamos, que surgió para, o se adaptó en una población ancestral y que permitió a esa población adaptarse, ¿no?, a ciertas condiciones. La idea un poco de, al adoptar esta idea de, esta teoría evolucionista de función, es que Wayfield intenta definir enfermedad mental asumiendo, bueno, por un lado, proponiendo un criterio objetivo, pero, bueno, y además aceptando que todo concepto de enfermedad necesariamente implica un elemento o una variable normativa. Pero, bueno, ese elemento, por eso la enfermedad mental la define como disfunción que daña. Pero, digamos que esta idea de disfunción, él pretende identificarla de manera objetiva y empírica, ¿no?, sin que ningún juicio normativo intervenga en la identificación de una función y, por lo tanto, de la, digamos, de su contraparte, una disfunción. Bueno, ¿cómo es que surge la noción de validez? Pues, bueno, Wayfield consideró que los criterios de Robbins y Goose eran patoneutrales y que podían utilizarse para identificar condiciones normales o trastornos de la misma manera. Dice, ambos poseen, bueno, tanto las condiciones, digamos, clínicamente, yo ahora les llamo así, digo, clínicamente relevantes, digamos, atendiendo como a la intención de Wayfield de distinguir verdades enfermedades mentales, de condiciones clínicamente relevantes, ¿no?, o condiciones o síndromes que semejan a trastornos mentales, pero que desde la concepción de Wayfield realmente no estarían causados por una verdadera disfunción biológica. Entonces, bueno, la idea de Wayfield es que su preocupación es que los criterios de validez de diagnóstico de Robbins y Goose en realidad sí servían para distinguir unos síndromes de otros, digamos, como unas entidades de otras, pero no servían para confirmar que, digamos, que esas entidades o que esas categorías fueran realmente trastornos mentales. Y la idea era justamente, bueno, que no necesariamente que el sistema de clasificación de las enfermedades mentales solo, digamos, clasificara trastornos mentales en sí mismos, sino que al menos se pudiera, hubiera una distinción, ¿no?, entre condiciones que eran clínicamente relevantes y verdaderos trastornos mentales. Bueno, en ese sentido propone su noción de validez conceptual. Como una estrategia para asegurar el diagnóstico y clasificación de verdades de enfermedades mentales, es decir, de aquellas condiciones que cumplen con los criterios de ser una disfunción en algún órgano o sistema cognitivo y producir un daño en el paciente. Bueno, en realidad la propuesta de Wayfield no es tan elaborada, o bueno, al menos no contiene como estos criterios tan claros. Como Robbins y Goose, él simplemente dice, bueno, a partir como de ciertos criterios, podríamos inferir que un síndrome está causado por una disfunción, ¿no? Uno de las, digamos, su artículo, digamos, donde propone esta noción de validez, aborda el criterio de exclusión del duelo en el diagnóstico de presión mayor, ¿no? El duelo y otras, bueno, la idea es que si una persona, si un paciente presenta una serie de síntomas semejantes a los de un diagnóstico, a los de una presión mayor, habría que considerar si acaba de experimentar la pérdida de algún pariente, entonces habría que considerar eso como un criterio para ser prudentes ante el diagnóstico de presión mayor. Otros criterios que propone son la duración de los síntomas, la intensidad de los síntomas, la remisión de los síntomas al desaparecer las condiciones detonantes y la voluntad para superar los síntomas, el sufrimiento o el deterioro. Bueno, estos los criterios los plantea como provisionales, en tanto que no se cuente con una arquitectura de las estructuras cognitivas evolutivas que están implicadas en los trastornos mentales. Digamos que aquí, igual que la validez de diagnóstico, a un Wakefield tampoco, tampoco, digamos, se cuenta, digamos, con explicaciones a un nivel inferior de qué es lo que está causando los trastornos mentales. Entonces, pero él pretende inferir, digamos, a partir de estos. Bueno, nada más, hasta el DCM4-TR, el duelo fue un criterio de exclusión para el diagnóstico de presión mayor. Bueno, Wakefield argumenta en favor de que este criterio de exclusión permanezca en el diagnóstico de la depresión mayor, porque justo en el DCM5 decide eliminarse ese criterio de exclusión del duelo, que incluso se había planteado extender a otras experiencias de pérdida, como pérdida del trabajo, ruina económica, pérdida por desastres naturales, ¿no? Como diciendo, bueno, estas experiencias pueden provocar síntomas que semejan al de la presión mayor, pero que eventualmente se pueden superar. Bueno, uno de los problemas con los criterios de validez conceptual de Wakefield es, bueno, su propuesta es distinguir entre respuestas conductuales normales y trastornos mentales a partir de la inferencia de alguna disfunción mental. Sin embargo, los criterios que Wakefield utiliza, bueno, me parece que para la versión conceptual de los diagnósticos psiquiátricos poseen básicamente un carácter normativo, ¿no? O un carácter, bueno, dado que, como vimos, bueno, la intensidad de los síntomas o la voluntad para superar los síntomas o la duración de los síntomas, finalmente, bueno, no se pueden considerar criterios objetivos, ¿no? Son, al final, se establecen como umbrales para distinguir, pero son eso. Se está, digamos, de alguna manera estandarizando la normalidad y para ver qué es lo que sale de ahí sería la normalidad, pero no es un criterio, digamos, no es un criterio objetivo. En un texto titulado The Lost of Tartness, How Psychiatry Transformed Normal Sorrow into Depressive Disorder, hace también hincapié en las diferencias fenomenológicas de la experiencia de una verdadera depresión mayor y una experiencia de duelo, es decir, apunta también a la fenomenología como medio de discernimiento entre unas condiciones y otras. También ahí, digamos, falla, porque él está buscando inferir un criterio objetivo, una disfunción que él considera un criterio objetivo, a partir como de otro tipo de criterios subjetivos o normativos. En algún sentido, también, Wayfield parece negar que la exposición repetida a experiencias de estrés pueda producir eventualmente alteraciones a nivel neuroquímico, es decir, que para el autor primero es la disfunción y después es el daño. Eso también implica como cierta idea de causalidad, ¿no? Primero viene la disfunción, después viene el daño, no al revés. Ya, rapidísimo. Primero, algunas respuestas a las preguntas iniciales. ¿Por qué la validez diagnóstico no logra su objetivo? Pues porque parte de una premisa incorrecta, hay una idea de una continuidad entre la homogeneidad clínica y la homogeneidad de procesos biológicos, premisa que está alimentada por el modelo de causalidad de la psicometría y el modelo biomédico de enfermedad del siglo XIX. Digo, varias son las voces disidentes, ¿no?, dentro de la psiquiatría que reconocen como un obstáculo serio este presupuesto de homogeneidad, como Jablensky, Kendall, Kenner, Fulford y Bolton, ¿no? Que incluso, además, ellos apuestan por una noción deflacionaria del sistema de clasificación, digamos, que no le dan tanta importancia. Ellos están pensando más en la psiquiatría como un medio para, digamos, para poder abordar el sufrimiento, ¿no? No necesariamente como, o sea, no el sistema de clasificación, como un sistema de clasificación científico que nos dé explicaciones causales. El resultado, bueno, pues una discrepancia entre el modelo de causalidad y los hallazgos en las investigaciones en biología como nuclear, genética y neurociencias. Bueno, ¿y por qué la validez de diagnóstico no logra su objetivo? Bueno, parte de una definición de enfermedad mental como disfunción que daña, poniendo por delante el criterio biológico, postula, sin embargo, criterios normativos para inferir la existencia o ausencia de una disfunción biológica, que presume está dada en términos objetivos y empíricos, y sus criterios normativos están asociados a la noción de daño, por lo tanto, no sirve para discernir si una condición es efecto de un mecanismo mental normal o de un fallo en el mismo. De hecho, bueno, también hay toda una discusión sobre los mecanismos mentales evolutivos que se postulan. Bueno, ya, por último, conclusiones que en realidad tienen que ver con esto y tienen que ver con otras cosas que yo quiero hacer. Bueno, es preciso que la psiquiatría adopte un modelo de causalidad distinto al modelo lineal y jerárquico adoptado, un modelo de causalidad acorde con las relaciones que se establecen entre los diferentes niveles de los procesos biológicos, y además en los sistemas complejos, en suma, un modelo de causalidad que atiende a la complejidad de los sistemas biológicos. Bueno, incluso, bueno, si pensando en que se mantenga la noción de disfunción biológica como criterio de definición de enfermedad mental, será preciso asumir que la atribución de disfunciones implica criterios normativos, más aún es probable que más que una definición de criterios necesarios y suficientes para definir enfermedad mental, como propone Weyfield, sea preciso diseñar o pensar en un modelo de enfermedad mental que permite arrastrar procesos biológicos que en los distintos niveles de organización configuran trayectorias patológicas que producen síntomas psiquiátricos. Digamos que, más que pensar en estas relaciones lineales, pensar en como trayectorias patológicas que, digamos, permiten que se desarrollen estos síndromes psiquiátricos. Muchas gracias, Mariana. Sí, tenemos cinco minutos para preguntas. Tenemos dos, tres. Sí, bien, muchas gracias. Con respecto a tu conclusión número tres, un modelo de causalidad que tiende a la complejidad de los sistemas biológicos, no sé si sepas que en el C3, en el Centro de Ciencias de la Complejidad, se está haciendo una investigación sobre diabetes, pero están tratando de abordarlo desde la teoría de los sistemas complejos y no en términos de causalidad. No sé si esto te pudiera a ti resultar sugerente para tu investigación. Sí, definitivamente. Digo, sí he pensado en la teoría de los sistemas complejos, pero no me he metido. Christopher Stevens es el que está trabajando esto y hay una maestría en complejidad y medicina que coordina Ricardo Mancilla y Germinal Cocho y probablemente por ahí pudieras encontrar algo que te sugeriera más esta revisión de causalidad y complejidad que en un principio parece excluyente. Ah, qué interesante. Gracias. Yo quería comentar un poco, porque solo te habla sobre validez y, digamos, de lo que escuché de tu charla, parece que tienes a asumir que estas categorías o clasificaciones realmente logran distinguir entre un trastorno y otro, pero de hecho no es así. Hay un problema fuerte de confiabilidad en el que puedes ir a… o sea, te pueden diagnosticar, dependiendo a quién visitas, diferentes trastornos mentales, que yo creo que debería ser incluido en la discusión sobre validez, porque realmente cuestiona, de hecho, no sé si viste alguna vez un artículo que trataron de hacer, de acuerdo con los criterios de diagnósticos para el trastorno de estrés postraumático, cuántas permutaciones de los diferentes síntomas que cumplían los criterios… Pasan de 500, así es una cantidad. 600 mil combinaciones para lograr un diagnóstico de estrés postraumático, ¿no? Entonces, ahí yo veo que… Bueno, igual ya estamos definiendo una identidad ontológica, ¿no? Estrés postraumático, pero como tú dices ahí, no es homogénea, pero para nada. No, bueno, de hecho, justo pongo como antecedentes, digamos, cuando hablo de Gempel, y bueno, a él están como pidiendo una sugerencia para ver cómo pueden construir un sistema de clasificación categorial. Pero bueno, de hecho, ya desde hace mucho antes del DCM3, del DCM4 y del DCM5, se está discutiendo si el sistema de clasificación debe ser categorial o dimensional, porque definitivamente el sistema de clasificación categorial tiene muchísimos problemas. El grado de comorbilidad es altísimo, y como tú dices, las… o sea, las… En un conjunto de pacientes, dado las permutaciones posibles entre los síntomas que pueden… Los criterios que pueden cumplir, es infinita. Pero digamos que me estaba… Esta exposición solamente es como para enfocarme, ¿no? Un poco en los modelos de causalidad que se están asumiendo dentro de esta noción de validez de diagnóstico y de validez conceptual. Pero sí, el mundo de, digamos, de problemas que tiene esta estrategia categorial de clasificación es inmensa. Bueno, gracias por la plática. Y mi pregunta justamente va con lo que dijo el doctor Enrique en el punto 3 de las conclusiones. Si ya tienes alguna idea o algún, aunque sea bosquejo, de cómo sería un modelo que tome en cuenta todo esto. Pues mira, justo cuando hablo de trayectorias patológicas, mi idea es proponer… No sé si una idea de causalidad, ahora que lo dices, como en múltiples direcciones, o simplemente me tenga que deshacer de la idea de causalidad y tenga que hablar como de interacciones, ¿no? Y justamente mi idea es… Bueno, se ha visto que no es que incluso sea, digamos, sea un gen el que… Bueno, puede haber un gen que predispone, o un conjunto de rasgos genéticos que predispone, pero eso no es suficiente, ¿no? Después puede haber problemas en el desarrollo, problemas, bueno, incluso en el desarrollo emprendario, ¿no?, en neonatal, problemas en el desarrollo del niño, problemas de contexto. O sea, hay una serie de factores de riesgo, que ellos les llaman, más que de factores causales, que son, digamos, los que se van integrando para dar lugar a estas trayectorias patológicas. Y que además, digamos que estas relaciones causales, lo voy a decir así ahorita, o estas interacciones, sean en diferentes direcciones y a diferentes niveles, ¿no? No, digamos, en esta idea como lineal que se está planteando desde principios del siglo antepasado, además. Ok, la última pregunta. Sí, muchas gracias. Epistemológicamente, metafísicamente, me parece fascinante el tema y como lo que has desarrollado. Sin embargo, un poquito volviendo a la cuestión, digamos, jurídica, de la que hablábamos hoy en la mañana, si un juez te pregunta, o sea, hay que tomar decisiones, ¿no? ¿El tipo estaba enfermo o no estaba enfermo? ¿En qué estado está para poder juzgarlo o no? Es decir, hay que tomar decisiones y no puedes evitarlo. Entonces, ¿tú qué le dirías a un juez, qué le dirías a un jurado, ¿no? Cuando te confrontan, porque creo que el DSM-5, esos sistemas clasificatorios, en buena parte es para la medicina legal y todo esto. Claro, es parte del problema de reificar el sistema de clasificación de las enfermedades mentales, ¿no? Y realmente se han creído que esas cosas que están ahí, esas entidades, son entidades nosológicas que existen y que cuando alguien diagnostica, es como diagnosticarte una gripa, ¿no? O un cáncer, algo que realmente puedes confirmar en el organismo. Y lo cierto es que, bueno, yo le diría, es absolutamente subjetivo el hecho que alguien diagnostique, bueno, hasta cierto punto, pero no puedes clasificar, o sea, no puedes decir que alguien es un esquizofrénico, no puedes decir que alguien es... Es que no nos gustaría decirlo, pero quizás teníamos que decirlo para tomar una decisión, en este punto, y que le aconsejaría. Que lo tomaba con mucha prudencia. Bueno, parte de la idea de hablar, claro, también de distinguir entre condiciones clínicamente relevantes y verdaderos trastornos mentales, tal vez tenga sentido, ¿no? O sea, ¿qué condiciones realmente pueden, o sea, dependen en algún sentido del sujeto, de la personalidad, de sus condiciones de contexto, o qué condiciones están más allá de él en un sentido como de consciente, ¿no? O sea, ¿qué condiciones refieren a alguna disfunción neuroquímica o que no pueda superar más que con un tratamiento farmacológico? Un comentario muy breve, pero precisamente habiendo participado, digamos, en jurados populares, por casualidad, que me tocó en Argentina, en relación con esto que charlaban también a la mañana, es justamente ahí particularmente grave, digamos, cómo operan este tipo de categorías diagnósticas, precisamente porque no sólo en la gente en general, sino también en los magistrados, digamos, consideran que justamente es una última palabra, ¿no? Capaz de condenar efectivamente a alguien. Entonces, sobre la base de un manual, con una validez verdaderamente sospechosa, sino claramente negativa, debería realmente proponerse su eliminación, no su incorporación. La utilización de la macrocategoría, de hecho, a una persona, uno de sus grandes diagnósticos fue esto, sí, tiene rasgos psicopáticos, lo cual llevó a que todo el mundo lo considerara a partir de ahí un psicópata del cual sólo se podía esperar que haya cometido un crimen, más allá de cualquier prueba. Entonces, digamos, es como un punto particularmente, digamos, crítico al menos, el pensar justamente cómo operan estas cosas allí. Pero si no tenemos eso, ¿qué tenemos? Pues tenemos pruebas, supuestamente. Bueno, perdón, muchas gracias. Ok, no, perdón, perdón. Ok, yo sé que es una discusión muy interesante y muy emocionante, pero tenemos 30 minutos de pausa con café, entonces pueden discutir más con Mariana. No, 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 después, todavía tenemos otra práctica, solamente es decir, hay tiempo libre después de la siguiente práctica para discutir más al respecto. Gracias.